Hola, ¿qué tal? El gusto de saludarles desde Caracas, en Venezuela, la sede principal de Telesur. Yo soy Patricia Villegas Marín y como ustedes saben, desde hace más de siete décadas, la ciudad santa de Alkut está bajo amenaza continua del ente de ocupación israelí que busca judaizar mediante la expropiación de sus tierras, la demolición y la edificación de miles de colonias ilegales, la limpieza étnica y el desplazamiento de los habitantes de esta sagrada ciudad, así como la falsificación de su historia y la destrucción de sus monumentos árabes, islámicos y cristianos. En estos días, Alkut vive una nueva escalada tras las protestas de los palestinos en rechazo a las restricciones sobre el acceso a la esplanada de la mezquita de Al-Aqsa, impuestas desde hace 20 días, desde el inicio del sagrado mes del Ramadán, el mes de ayuno para los musulmanes. La masiva presencia del pueblo palestino en la puerta de Damasco muestra la identidad de Alkut, que es una ciudad palestina y árabe. La batalla de Jerusalén la dan los palestinos y las palestinas contra el llamado acuerdo del siglo. El pueblo palestino ha dado una lección de unidad en torno a una cuestión fundamental, Jerusalén, la capital eterna de Palestina. Esta es una ciudad árabe-palestina, una realidad que nadie puede cambiar y una lucha que continúa desde la ANACBA, que este 15 de mayo coincide su 73 aniversario, hasta la fecha y hasta la total liberación de Palestina y de su eterna capital, Al-Aqsa.